Todos recibimos cantidad de correos electrónicos todos los días, y si ese es su caso, cuidado. Me di cuenta que alguien me había robado mi identidad. Eso fue en el 2013 y hasta hoy, Daniel Ramírez no ha podido despertar de esa pesadilla. Recibo tarjetas de colecciones. Número dos, no puedo abrir nuevas cuentas. Número tres, mis impuestos se dilatan. Y eso es lo que están haciendo los criminales cibernéticos con el famoso phishing, pero utilizando ahora páginas casi exactas del IRS para enganchar a sus víctimas. Lo primero que hay que saber, el IRS o cualquier entidad del gobierno no manda correos electrónicos. Si le debe algo al gobierno o el gobierno se quiere comunicar con usted, lo manda por correo regular o correo certificado. El mensaje electrónico advierte falsamente que han notado cambios en su declaración fiscal y que tienen que actualizar sus datos. Primero le toman toda su información personal, porque le van a pedir nombre, dirección, fecha de nacimiento, seguro social y dirección. Después de eso van a poder ellos hacer unos impuestos por usted, pero peor aún, le van a comenzar a robar su crédito. Si lo recibe, dice este experto en seguridad cibernética, no se le ocurra abrirlo. Lo más malo es que al visitar este sitio pueden instalar programas maliciosos y así comprometer la computadora o la red entera. Esto es importante porque el robo de identidad causó en el país 21 mil millones de dólares en pérdidas solamente el año pasado. Por ejemplo, si tú tecleas tu contraseña y tu usuario del banco, ellos tienen esa información. Lo inquietante es que a pesar de programas antivirus, las computadoras y celulares no están 100% seguros. Ahora bien, si usted ya cayó víctima, lo que rápidamente tiene que hacer es, primero, reportarlo a la policía, reportarlo al DMV y a las tres agencias regulatorias de crédito para, de alguna manera, protegerse de lo que pudiera venir. Reportando desde el condado de Orange, soy Francisco Ugalde, Noticias Univisión 34. Reportando desde el condado de Orange, soy Francisco Ugalde, Noticias Univisión 34.